La música de mi tierra puertorriqueña Donde vi la luz primera, o en mi pueblo de Guayama Donde una maternal dama, oye Pacundo me sirvió de compañera E inundó mi cabecera, de amor, cariño y ternura Y aun siendo una criatura, me estampo un beso en la cara Con honor para que honrara, para que honrara mi terruño y mi cultura Con honor para que honrara, para que honrara mi terruño y mi cultura Desde niño vi el reflejo, de mi campesino arte Quise de él formar parte, formar parte para emular a mi viejo Mil gracias a su consejo, me inicio en esta aventura Disfruto la emoción pura, de nuestra típica esfera Defendiendo mi bandera, mi bandera, mi terruño y mi cultura Defendiendo mi bandera, mi bandera, mi terruño y mi cultura